A esta hora, estaba rotando los centros de votación a lo largo y ancho del país. Este es el primer reporte de la situación nacional que queremos compartir con ustedes. En cada urbanización, en cada barriada, en cada cacerío de Venezuela, hay una participación por encima de todas las expectativas, y aquí viene la primera noticia, mala para el gobierno. Señoras y señores del gobierno nacional, sí hubo primarias, y vean qué tipo de primarias nos estamos dando los venezolanos. A esta hora, nos reportan prácticamente la total normalización de los centros de votación que temprano a la mañana registraron algún tipo de demora por el tema del acoplamiento del equipo político que administra la jornada de hoy, es decir, el equipo de funcionarios de la Mesa de Unidad Democrática y el equipo de soporte tecnológico que ha aportado el Consejo Nacional Electoral. Nosotros saludamos la participación inmensa de gente de la tercera edad, de padres y madres de familia, de gente humilda, llana, que ha vencido el miedo, porque aquí viene la segunda infausta noticia para el gobierno nacional. El pueblo de Venezuela le está diciendo al gobierno de Hugo Chávez que no tiene miedo y que independientemente del terror que sembraron en los días previos, amenazando de votar a los funcionarios públicos, amenazando de perseguir, de vigilar, de tomar fotos, de ir a espiar a los venezolanos para tomar represalias, hoy la gente se ha hecho presente con determinación y está saliendo mucha de ella con el dedito morado, con el dedito manchado, con el dedito que le está diciendo al gobierno que hoy ciertamente conoceremos no solamente el nombre del candidato unitario, sino sin duda, que lo tenga claro el gobierno, el nombre del nuevo presidente de la República de Venezuela.